Kerem Bursin se desnuda en cualquier lugar en este caso. El actor ha visitado el plató de Tonight Weed Ibrahim Selim en el que ha confesado el motivo por el que apenas bebe. La estrella de Sen Sal Cap, Kerem Bursin, ha causado revuelo con sus declaraciones en el programa Tonight Weed Ibrahim Selim. El actor que interpreta a Serkan en la popular telenovela turca, ha confesado por qué apenas bebe. Me desnudo en cualquier lado. Empiezo y termino sin camisa, sin medias y sin pantalones. Por eso no bebo mucho. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años, confesó Kerem en tono de broma y asombró al presentador. La audiencia Sin embargo, esta no fue la única declaración sorprendente que hizo Bursin. Cuando el presentador Ibrahim Selim le preguntó cuál fue el cumplido más extraño que recibió, Kerem recordó un cumplido ingenioso que recibió para sus oídos. Tengo una oreja prominente, mi oreja izquierda. Recibí un cumplido sobre esto una vez. Supongo que no es muy común. A alguien le llamó la atención y dijeron que era muy agradable. Esto es lo primero que se les viene a la mente. A alguien le llamó la atención y dijeron que era muy agradable. A alguien le llamó la atención y dijeron que era muy agradable. A alguien le llamó la atención y dijeron que era muy agradable. A alguien le llamó la atención y dijeron que era muy agradable. A alguien le llamó la atención y dijeron que era muy agradable. A alguien le llamó la atención y dijeron que era muy agradable.